Hoy vamos a hablar de una obra que fue señera en el principio del empleo del hormigón armado, particularmente del hormigón armado a la vista. En ese sentido vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con el uso del hormigón a lo largo de la historia para llegar luego a esta obra. ¿Qué es el hormigón armado? Del panteón en Roma, siglo I, Agripa. En este caso lo que van a hacer los romanos van a usar un hormigón que es estructuralmente más liviano, alivianado con putzolana, que es un producto volcánico y que como las piedras volcánicas justamente son livianas porque tienen mucho aire en su interior, el pulverizado de esta putzolana le permitió alivianar esta cúpula. Esta cúpula de hormigón que todavía permanece entre nosotros y que es la cúpula más grande, más ancha de la antigüedad, teniendo 43 metros y medio de diámetro, está basada en un principio estructural muy interesante, cuál es el de arcos y cinchadas. Estos son los arcos y estos son las cinchas o cinturones que van a utilizar y que van a ser una sucesión de cuadrados, de casetones que van a ir de mayor a menor a medida que nos aproximemos a el óculo, que es la ventana horizontal que tiene la cúspide y que permite la entrada de la luz y del agua. Otros tipos de hormigones que van a usar van a ser con otros agregados que van a definir que su uso, por ejemplo, en la actualidad todavía permanezcan. No sé en uso, pero sí permanecen como restos de los puertos, particularmente, bueno, los romanos tuvieron mucho manejo del Mediterráneo justamente debido al conocimiento de sus barcos, las trirreme, cuadrirreme y quinquerreme, es decir, que tenían en vertical tres, cuatro y cinco remeros a la vez, lo que facilitaba mucho el desplazamiento, y ese hormigón todavía en la actualidad permanece. Quiere decir que después de dos mil años de romanidad, por lo menos del imperio, y mil quinientos años sin uso, el hormigón todavía subsiste bajo el agua del mar y en las orillas. Otro tipo de hormigón es el que usaron en las bases de los teatros, de los anfiteatros y de los teatros, justamente porque lo que van a hacer los romanos va a ser desarrollar teatros que van a estar independizados de las laderas de las montañas, que era la técnica que usaban los griegos. En el caso de los romanos, mediante sucesión de arcos, van a lograr la altura necesaria para establecer la pendiente, la pendiente de los escalones, lo que era la cavea de los griegos, y van a fortalecer esto por adentro mediante el hormigón. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá estamos viendo bloques ciclópeos, acá, fíjense, todavía, que bueno, colapsaron y fueron desplazados, pero que fueron los que ayudaron a mantener el teatro romano, el anfiteatro romano, en este caso de Mérida. Bien, ¿y qué va a pasar con Perret? Perret, que tiene una formación clásica y por lo tanto va a emplear el neoclásico en su producción, es decir, la geometría y la claridad, y esas dos variables le van a ser de mucha importancia dentro de su rigor constructivo, que tiene que ver con la coherencia estructural, es decir, que la geometría y la claridad van a ayudarle a la coherencia estructural del tema, de este tema que nos convoca. Perret corresponde, entonces, a una vanguardia de arquitectura que se alejó del eclecticismo, justamente, que se manifiesta en contra del eclecticismo. ¿Qué es el eclecticismo? La crítica que les hace, le hacen al eclecticismo, es justamente que mezcla y contamina, mezcla estilos históricos y contamina técnicas y materiales. Y entonces, no colabora con esto que hablábamos de la claridad y el rigor constructivo. Y a su vez, esta vanguardia de arquitectura a la que adhiere Perret, y que se aleja también del Art Nouveau, es de cierta manera identitaria, porque hace referencia al clasicismo francés. Entonces, vamos a ver esta casa, que está en el número 25 bis de la calle Franklin, en París, bastante cerca de la Torre Eiffel. Y con esta orientación, es decir, sud-oeste, el frente, por lo tanto, eso va a ser muy importante para el tema del calefaccionado, digamos, interno. Este, y bueno, entonces, por primera vez vamos a ver la utilización del hormigón en el exterior, el hormigón armado en el exterior. Todo esto que estábamos planteando se desarrolla en un terreno muy angosto, muy, perdón, ancho, pero muy angosto en profundidad. Vamos a ver qué es lo que hace Perret. Este es un plano tipo de la obra. Primero, genera un mínimo retroceso en la parte central del frente. Con eso va a lograr, vamos a ver más adelante qué es lo que logra con ese mínimo retroceso. Va a poner toda la parte de circulación y de servicios en la zona del fondo, por lo tanto, le va a quedar todo el espacio libre para desarrollar en él la estructura de hormigón que le permite también una libertad en cuanto a los paneles, la ubicación de los paneles. Ese mínimo retroceso le va a generar una gran entrada de luz extra, además de, bueno, una buena orientación que ya tenía de por sí el terreno. Con eso, además, va a adelantar una tira de balcones, que en realidad no son balcones, sino que son una tira de un volumen que se va a adelantar más allá de la línea municipal y además va a generar una entrada de luz extra a través de estas troneras con las que se accede a las habitaciones principales. Con esto va a lograr este frente con mucho movimiento. Estamos viendo en Escorzo la calle Franklin y acá de frente el edificio, en donde si se fijan tenemos todo un basamento al mejor estilo clásico, basamento, desarrollo y coronación. Este basamento, fuertemente vidriado, con lo cual está haciendo un alarde perret de las posibilidades técnicas del hormigón. En este basamento generará un negocio adelante y la entrada al edificio. Con ese movimiento ondulante también hace referencia, en cierta manera, al clásico, que va a generar justamente la posibilidad de estas entradas, estos balcones que estábamos viendo antes. Ahí estamos viendo el edificio en un Escorzo desde abajo, en donde se puede ver esto que estábamos hablando, es decir, el tratamiento en superficie del hormigón y gracias a este retranqueo la posibilidad de generar este giro en los balcones para captar de mejor manera la luz solar y el calor. Pensemos que París está en el paralelo 50, por lo tanto bastante alejada del Ecuador y con muy poco tiempo de luz y con muy poco tiempo de sol. Eso va a generar un conflicto en el interior, que las viviendas en general son oscuras y húmedas, pero con este tratamiento, este adelantamiento de toda esta faja y este retranqueo de este espacio, él va a lograr un mejor trabajo del hormigón. Fijémonos acá, que es la entrada principal, acá es el negocio y acá se ve el negocio, la entrada principal y las reglas compositivas clásicas, por supuesto. Veamos el tratamiento de, por ejemplo, los bordes de la parte de los cerramientos, en este caso del frente de la parte del negocio. Fíjense cómo utiliza los laureles para diseñar esta parte en donde estamos viendo su voluntad clasicista. Y acá estos pendentifs que colaboran con la fachada en su sentido más clásico. Estamos viendo algunos sectores de tratamiento de este hormigón que en el encofrado tiene perdidas hojas y vallas que van a servir para justamente el decorado de este trabajo. También estamos viendo el trabajo en la piedra con el que va a reforzar la parte estructural. O sea, la piedra en realidad no es refuerzo, sino tratamiento decorativo superficial, pero nos va a hacer entender la diferencia entre un espacio y otro y los usos funcionales de la construcción. Acá estamos viendo el fondo de uno de estos, de estas tiras adelantadas y estamos viendo también el pendentif clásico. También el trabajo en los espacios que no están caracterizados por la vegetación, sino también por estas vallas que fue recolectando para lograr este efecto. Acá estamos viendo más de cerca ese tratamiento que nos muestra una forma distinta de trabajar el encofrado que va a generar justamente esta solución final a esta calidad superficial. Acá más de cerca, de paso podemos ver las características de la calle Franklin y las características constructivas, los detalles constructivos, la perfección en cuanto a la propuesta formal. Esto le va a facilitar cuestiones cromáticas que también van a quedar subsumidas en el propio hormigón, así como algunos detalles compositivos que fueron seguramente muy laboriosos, pero el resultado final es muy interesante. Podemos ver también, como a modo de teselas, como si fuera un tratamiento de la historia de los mosaicos griegos, romanos, etc. Podemos ver como a modo de tesela, decía, él trabaja una especie de teselación modular, como acá también vemos el contraste entre grande y pequeño, acá nuevamente. Y acá de vuelta, una alternancia entre grandes y pequeños que va a generar una repetición modular con graduación en cuanto a la calidad cromática de los elementos. Bueno, acá les dejo las fuentes de lo que estuve desarrollando. Espero que nos encontremos en una nueva instancia. Gracias. Gracias. Gracias.